Muy bien, aquí en el Mapuchito Noticias tenemos para contarte información que está en la página oficial de la Municipalidad del Partido de Patagones y que dice textualmente, para tener en cuenta, la información indica que a partir de esta tarde se espera el pasaje de un frente de sistema frontal el cual afectará a gran parte de la provincia con lluvias y tormentas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, que publica, repito, la Municipalidad del Partido de Patagones, que éstas pueden ser localmente fuertes y severas, con intensas ráfagas de viento, granizo de tamaño considerable y fuertes acumulados de precipitación. También esto se puede dar en cortos periodos, dice la misma información. Mejorando desde el miércoles a la mañana para el día jueves tendremos un descenso de temperatura en toda la provincia de Buenos Aires sin fenómenos de relevancia desde el viernes. Pero repito, algo que llama mucho la atención y por más que nada a juzgar cómo está el clima a esta altura de la tarde aquí en la comarca Viedma-Patagones, estamos hablando de que son las 3 y 24 de la tarde y esta información da cuenta que a partir de esta tarde se espera el pasaje de un sistema frontal el cual afectará a gran parte de la provincia con lluvias y tormentas. Estas pueden ser localmente fuertes y severas, con intensas ráfagas de viento, granizo de tamaño considerable y fuertes acumulados de precipitación en cortos periodos, mejorando desde el día miércoles. Así que este pronóstico es realmente muy llamativo y de cumplirse generaría algunas complicaciones en nuestra región. Bueno, se daría a partir de esta tarde. Vamos a ver si se da, si se confirma el parte del Servicio Meteorológico Nacional. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.